Este viernes la alcaldesa de Omaha hizo un anuncio que ayudaría a la comunidad hispana y sobre todo a los jóvenes. La alcaldesa Jean Stotter anunció que se encuentra satisfecha en anunciar que la ciudad de Omaha realizará una nueva inversión de $25,000 para un programa de pasantía para jóvenes latinos de las edades 16 a 19 años. Se trata de un programa piloto que fue lanzado el año pasado por el Centro Latino de Midlands. Dicho programa le facilitará a 30 estudiantes latinos que ya están registrados en la organización El Camino Hacia el Éxito, a través de empleos, capacitaciones y tutoría en empresas y organizaciones activas en la Cámara de Comercio Hispana de Nebraska. Tuvimos la oportunidad de crear esta idea y poder cerrar el ciclo de emplearlos, darles la oportunidad de trabajar a estos jóvenes, nuestros jóvenes en diferentes empleos. Ellos también tendrán otro programa que ayudaría a los jóvenes que están interesados en los medios como Radio Lobo y Telemundo Nebraska. Estamos luego también lanzando un programa que vendría, le estamos llamando Intership Media, Media Intership, en el cual van a estar jóvenes de high school, jóvenes de la secundaria que estén en la preparatoria, para que puedan explorar exclusivamente la área de comunicación de media, que puede ser obviamente prensa escrita, prensa hablada, lo que viene a ser publicidad, todo lo que tiene que ver con lo que encierra la palabra de media. Este programa comenzará este junio gracias al apoyo que recibió el Centro Latino de Midlands, The Sherwood Foundation, La Ciudad y otras organizaciones más. Es la Cámara de Comercio Hispana, la Cámara de Comercio Hispana está proporcionándonos sus miembros, es decir, nuestros estudiantes van a trabajar en los negocios de miembros de la Cámara de Comercio Hispana. Obviamente son negocios del sur de Omaha, negocios que son accesibles para los jóvenes, muchos de ellos, una de las barreras de los jóvenes es el transporte. Entonces, conjuntamente estamos trabajando bastante cercanamente con la Cámara en ese aspecto. Y el otro socio, el otro colaborador es Harlan Workforce Solution. Harlan Workforce Solution es la parte en la cual nos va a apoyar a los jóvenes con la parte salarial, la parte del pago de los salarios. Este programa con opciones de pasantía les ayudará a los jóvenes de nuestra comunidad a motivarse para obtener un mejor trabajo en el futuro y a la vez a continuar con sus estudios para prepararse en su desarrollo profesional. Para más información sobre este programa u otros servicios para la comunidad, visite latinocenter.org. Para Telemundo Nebraska, informó Albi Delgado.